Note usted, a veces ni hay que buscar la bendición, sino que la bendición viene sobre mí, viene sobre ti y nos alcanza. Pero hay condiciones y las condiciones son oír, guardar y hacer. Yo creo que si ustedes se tomaron la molestia para invitarme, es porque quieren escuchar palabra de Dios. Y en lo personal, yo me esfuerzo por predicar lo mejor que pueda. Y siempre lo hago para gloria de Dios y para bendición de ustedes. Queremos que ustedes sean bendecidos con la palabra. Abra su Biblia en Jeremías capítulo 4 y leemos el verso 3. Entonces, queremos en lo que usted busca ahí, el libro, el capítulo, queremos saludar al pastor y queremos desde ella agradecerle por autorizar nuestra llegada. Si no estoy mal, creo que es la segunda ocasión que yo estoy acá con ustedes. Y muchas gracias porque se acordaron de mí otra vez. Yo dije, de plano ya no voy a volver a esa iglesia, porque regularmente a mí me invitan a una iglesia y luego estoy al rato y al rato, pero me pareció raro aquí que ya no me invitaran. Y hay dos cosas cuando ya no te invitan. O no predicaste bien, o lo hiciste bien que hasta hiciste enojar a los hermanos. Y entonces, por dos razones, ahí sí solo Dios sabe por qué. Pero hoy se me da la oportunidad, de veras me siento bendecido. Gracias, hermanos. Sé que hubieron hermanos que me patrocinaron. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga grandemente. Como dijo alguien, lo que uno aporta para la obra no es un gasto. Es una inversión. Porque gasto es que se gasta y ya no vuelve. Pero inversión, uno invierte y en un futuro se cosecha. Bendigo la vida de mis hermanos del Ministerio de Alabanza. Hoy tuve el privilegio de tener a hermano Isaías en mi casa. Fuimos a almorzar con él a mi casa. Y compartimos un momento con él. Y gracias, gracias hermano Isaías por compartir. Y gracias por darme el micrófono y el fondo. Muchas gracias, que Dios les bendiga. A nuestras hermanas solistas, que el Señor les bendiga. A las emisoras radiales, con su respectivo TV. A los televidentes, radio oyentes, que Dios les bendiga. A nuestros hermanos que están en los diferentes estados de Norteamérica. Que Dios bendiga grandemente a nuestras manos. Ellos, que siempre han formado parte en las celebraciones de las actividades acá. Ellos han contribuido, no solo para que se celebren fiestas espirituales. No solo para que se celebren fiestas, sino que también han contribuido al desarrollo de nuestro pueblo Chichicastenango. Con sus respectivos cantones y aldeas. Hoy, nos damos cuenta de que las casas de Adobe ya son pocas. Las casas de Ptzen son pocas. Ya han desaparecido. Y gracias a nuestros hermanos que han viajado allá. Esos sí han pagado un precio muy alto. Abandonar esposa, abandonar hijos. Pero creo que vale la pena. Ojalá que las esposas estén orando por esos esposos. Ojalá los hijos que oren por esos padres. Y si son solteros, papá y mamá, que estén orando por esos hijos que están allá. Jeremías capítulo 4, verso 3. Y la palabra del Señor dice así. Jeremías capítulo 4, verso 3. Y la palabra del Señor dice así. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 4, verso 3 dice. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Amado Dios, gracias por darme la oportunidad de estar una vez más acá en esta iglesia. Y por darme el privilegio de compartir tu palabra. Oro a ti para que uses mi vida. Señor, yo no confío en los años que llevo de predicar. Siempre confío en ti, Señor. En tu santo espíritu. Para que yo pueda predicar tu palabra. Señor, que tu palabra caiga en buena tierra. Que tu palabra produzca frutos, Señor. Dios mío. Tu palabra ha bendecido miles y millones de vidas. Y lo seguirá haciendo, Señor. Bendigo aquel varón, aquella mujer, aquel joven, aquella señorita. Que ha venido, Señor, hambriento, hambrienta de escuchar tu palabra. Señor, gracias por ese privilegio todavía de predicar y de escuchar tu palabra. ¿Cuánto tiempo va a tardar esta misericordia? No sé. Pero mientras dure, Padre, queremos aprovechar esta oportunidad. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este tercer culto, según Chiquir los hermanos, es acción de gracias a Dios por todos los hermanos que chiquen colaborar económicamente para la realización de esta fiesta. Así es. Y con hermanos, allá en los Estados Unidos, Shekutaklurikofrenda, y con Keshlal en la ciudad capital o en alguno de los departamentos de nuestra ciudad. Y con también, hermanos, en este lugar que pusieron un grano de arena. Pues bien, yo quiero compartir el mensaje que he titulado Sembrando en Buena Tierra. Es el mensaje que quiero compartir a todos ustedes. Sembrando en Buena Tierra. Muchos hermanos, este, están tratando la manera de superarse económicamente. Y lo que queremos es que queremos viajar a Estados Unidos. En busca de superarnos económicamente. Pero algunos no logran. Algunos, ¿qué quieren lograr? Yo sé que... A Cachaucoch, ciertos hermanos... Que se esfuerzan tanto en trabajar algo como el apóstol Pedro. Evangelio de San Lucas. Capítulo 5. El título de ese capítulo se titula La Pesca Milagrosa. Si ustedes leen esa historia, dice que al principio, al apóstol Pedro y su acompañante, hablando económicamente, les estaba yendo mal. Dice que trabajaron toda la noche. ¿Y qué pescaron? ¿Qué pescaron? Pero dígalo fuerte. Trabajaron toda la noche. ¿Y qué pescaron? Nada. ¿Cuántos hermanos no están así? ¿Cuántos hermanos no están así? La venta de verdura. Me llama la atención. Pero no he tenido la oportunidad de poner un negocio de esa clase. Pero me llama la atención. Por varias razones. Y le voy a decir por qué me llama la atención. Si invierte poco, se trabaja menos y se gana bonito. Para los que venden verdura, darán fe de lo que estoy diciendo. Poco capital. De 5 a 4 de la tarde. Pocas horas ya te vas para casa a descansar. Y con una buena plata sí te va bien. Entonces le decía yo que conocí a un señor que se ponía casi enfrente del negocio que tengo. Y me dijo que me llamaba todo el negocio de verdura. Todo, todo. Es más, ni con tu chamba, sino que me llamaba todo. Todo. Al mediodía. Y me llamaba todo el negocio de que... De que... Super... Esa persona en el... Y que ni jala que... Que buen negocio tiene ese señor. Mediodía. Vende todo. Me imagino yo. Al, tal vez yo cheque 500, 600 quetzales. En el día. Entonces platicaba yo con él y le decía... Hoy sí te fue bien, ¿verdad? Callate, hombre. Estoy triste, preocupado. ¿Por qué? Si bien es cierto... Si bien es cierto... ¿Conoce usted o usted es esa clase de gente? Pero no sé si conoce esta gente que... Vende bastante... Pero no gana. Tal como les pasaba a los israelitas en el libro de Ageo capítulo 2. Sembraban grandes extensiones de tierra. Pero allí cuando... Cuando recoger... Dice que... Dice que... ¿Conoce usted a personas así? Como digo, hermano. Yo no conozco. Yo soy esa clase de persona. ¡Ah! Que triste. Verá. Que lamentable. ¿Conoce usted, hermano? Sin ofender a los que están. Y me van a disculpar. No quiero ofender. Eso de predicar. A veces es un poco complicado. Porque a veces uno... Predica y... Toma de ejemplo a ciertos hermanos. Y a veces... Ellos... Sienten que uno los está ofendiendo. Pero no estamos ofendiendo. Hay hermanos que... Van para los Estados Unidos... Buscando superarse económicamente. Pasan cinco años, diez años. ¿Y qué han logrado? Nada. Recuerdo... Uno de mis tíos viajó a Estados Unidos hace muchos años. Fue un par de años. Y ahí corrió la noticia. Ya que espera a ti. O que espera a ti. Ya que espera a ti. Ya que espera a ti. Ah. Y como pobre. Hoy sí. Vamos a ser personas ricas. Ya que espera a ti. Sí. Estados Unidos. De plano fue a ganar mucho dinero. Yo me imaginaba. Era... En mi mente. Era una imaginación. Yo miraba a mi tío venir con un camión grande. Y dentro de ese camión. Una moto. Bicicleta. Televisor. Micro onda. De todo. Y una valija llena de miles y miles de dólares. Dije, hoy sí vamos a tener casa en Guatemala. Hoy sí vamos a tener carro. Hoy sí voy a vestirme bien. Hoy sí voy a comer bien. Porque mi tío nos va a bendecir. ¿Qué si cuando yo desperté el otro día ya vino el tío? Ya. Ahí estaba durmiendo. ¿Qué trajo? ¿Solo unos muñecos? De recuerdo. ¿Dónde están los dólares? ¿Dónde está el camión? No hay. Se fue unos años allá. No hizo nada. ¿Cuántos hermanos no están en esa condición? Muchos. Ahora. ¿Cuál es el problema? Que ellos están sembrando en mala tierra. Y cuando tú siembras en mala tierra. Tú nunca vas a ver buenos frutos. Se recuerdan la parábola del sembrador. El sembrador salió. Parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves. Se comieron la semilla. No brotó la semilla. Ni menos dio fruto. Luego cayó entre piedras. Y como no echó raíz. Dice que. Si bien es cierto creció un poquito. Pero luego como no tenía raíz. Ya no dio fruto. Y parte en donde cayó. Entre espinos. Y los espinos la ahogaron. Pero dice que. La cuarta semilla cayó en buena. Tierra. Y dio fruto al 100, al 70, al 60 y al 30. Entonces. Y oh hermanos. Chicas que quieren superar aquí económicamente. Por más que luchen. Por más que se esfuercen. Pero nada pueden lograr. En donde está el problema. Es que están sembrando en mala tierra. Están sembrando entre espinos. Pero el que quiere realmente. Ver resultados positivos. Hablando económicamente. La ahadkawa cana superar económicamente. Porque conozco gente. sí y el negocio que tienes pequeño y se lo conté a un familiar mío ya de que fulano compró mi cruz no te creo me dijo dónde va a sacar dinero ese hermano es crédito fiado y que empezó a decir un montón de cosas y yo no creo pues creelo porque ahí está no creo de plano vendió su terreno decía pues no sé pero la cosa es que ahí está el carro cabezón le digo yo ahí está conozco personas y uno dice cuál es el secreto el secreto es que están sembrando en buena tierra ahora cómo es eso pastor de de sembrar en buena tierra están pepes es que dios si yo empiezo a registrar a los hermanos todos tienen dinero todos tienen dinero empiezo a registrar a las hermanas sí yo me lo digo yo me te cags o sea yo me sé pero co y gil la mayoría cogen pero Es como una semilla Depende donde sembras Si sembras en buena tierra Pero si sembras en mala tierra Sembrando en buena tierra Dice la palabra Chitampe Jeremías capítulo 4 verso 3 Porque así dice Jehová A todo varón de Judá y Jerusalén Así dice Dios a todo varón A toda mujer en esta noche Hará campo para vosotros Y no sembréis Entre espinos Miren el consejo de Dios Preparen Su tierra a que sea de Dios Chinapre para Todos los hermanos que viven acá En este lugar saben que para lograr Una buena cosecha primero hay que preparar La tierra Hay que tener buena tierra Para sembrar Para que así que Buena cosecha Entonces Dios en esta noche Te dice a ti Cahuasca van a prosperar Económicamente Porque la prosperidad económica Es buena hermanos Es más Es el deseo de Dios Donde puso Dios Al primer hombre que creó En donde lo puso En donde En el huerto del Edén Y que había en el huerto del Edén Bendición Había papaya Melón Sandía Jocotes Pepino Remolacha Manzana Aguacate Yuca Plátano Banano Y de todo O sea el deseo de Dios Es que tú seas Bendecido Porque cuando Cuando te acerigí Yo Que tú vas bien Que tú vas bien Me chato Y yo Que tú vas bien Hasta cinco Hasta seis Cuando te acerigí Que vas a vestir bien Cuando te acerigí Que vas a buen Cuando te acerigí Que vas a car Cuando te acerigí Que vas a mot Que vas a bicicleta Cuando te acerigí Que vas a pasear Y cuando te acerigí Es triste Es triste Por eso Prosperar económicamente Te vamos a dar la clave Sencillo Porque A veces Por eso están como están Porque Amén, aleluya, gloria a Dios Así es No Así es Después de un mensaje Yo prediqué un tema Que titulé Cómo convertir Lo pequeño en grande Ese fue el tema Basado en la Multiplicación de los panes Y peces, saben esa historia Habían pocos panes Pocos peces Y cuantos comieron Más de cinco mil Me ando contando las mujeres Y los chirices que más abundan Y que son los que más son tragones Entonces a ver cuantos comieron Y que dice la historia Todos comieron Si, hasta sobraron doce canastas Entonces por eso le puse el tema Cómo convertirlo poco En mucho Lo pequeño En grande Hablé de seis pasos Hablé de un primer paso Y es lo primero que hay que hacer Hay que poner en práctica El principio De dar ¿Cómo se llama el principio? Dar Porque ¿Quién tenía sus panes? ¿Quién tenía sus peces? ¿Quién los tenía? No, lo tenía un patojo pequeño Él andaba con su canasta ¿Quién tenía sus peces? ¿Quién tenía sus peces? ¿Quién tenía sus peces? Señores, ustedes que acompañan al maestro Señores, ustedes que han estado en ayuno No quieren comprar su panito No quieren comprar pan Y tal vez querían Pero también no tenían piso Y ahí estaban Cuando el Señor dijo Quiero darle de comer a la gente No quiero enviarlos en ayuno Así que hay que darle de comer Entonces los discípulos dijeron Alá Señor, doscientos denarios de pan No van a alcanzar Toda esa gente Pero en eso vino Andrés Señor, dijo Oye, hay un patojo ahí Que tiene unos panes Y unos peces ¿Pero qué es esto? Esto no va a alcanzar Para alimentar a la gente Entonces el patojo andaba Con la canasta Así estaba el patojo Vaya, agarralo, mijo Agarralo Así Y viene Andrés y dice Mijo Da para acá esta canasta Que tiene pan y pez ¿Y qué hizo el patojo? ¿Lo dio? No se aferró En cambio A veces nosotros Nos aferramos ¿Qué está algo? Hermano Cuando yo estaba construyendo La iglesia en Guate Me hace falta una lámina Para ponerlo enfrente ¿Saben qué me dijo el hermano? No hermano ¿Quién cojó la sin lámina? ¿Así su que cojó? Ah, de repente ¿Quién cojó la julea? ¿Quién cojó la lámina? ¿Quién cojó la lámina? ¿Quién cojó la lámina hermano? Ah, sí, pero al menos Ya tengo uno Me dijo Entonces le dije yo ¡Dámelo! Y el Señor dice Si me lo das Él te va a dar Los líos de lámina ¿Qué necesites? ¿Se recuerdan de Elía? Dame un vaso de agua Muy bien Ah, pero de ahí Elía le dice También quiero que me des Una pequeña torta cocida Ay, vive Jehová Que no tengo Ese es el problema de la gente Vive Jehová Que no tengo harina Tengo pues Pero un poquito Y yo venía acá A recoger leña Para preparar algo de De comer Para mi hijo Y para mí Y luego Dejarnos morir Porque ya no hay Pero el profeta le dice Mira, dice Jehová Si tú me das a mí primero Dice Jehová Que la harina Y el aceite Que tenés en tu casa Nunca Va a menguar Siempre tendrás Pero dame a mí Primero A veces nos aferramos A veces agarramos Si Dios te pide algo Si Dios Cuta algo Económicamente Chia No te aferres De repente Te pide algo Dios Chia Hay problemas Que a veces Nosotros No lo damos Y ahí está el problema Yo hablé de ese principio De dar Terminó el mensaje La hermana Yo terminé El mensaje Me fui Chino Tramiaj Me dice Pastor venga Ya se va Si Que bonito mensaje Muchas gracias La gloria es para Dios Hermana Pero yo le quiero Dar una ofrenda No se preocupe Le dije No tenga Muchas gracias Agarré la ofrenda Pero en eso Dios me dijo Mira Dale tú una ofrenda A esta mujer No siempre pasa eso No siempre Dale Dale Y bueno Dije Hermana Venga Le dije Si Yo le voy a dar Una ofrenda Le dije Ay pastor Si yo le estoy Dando ofrenda A usted Y usted Me quiere dar Como está la cosa Aquí Si yo le quiero dar Y usted Me quiere Si pero Dios Hablo a mi corazón Y Dios Quiere que te dé Una ofrenda Bueno pues Yo le dejé Doscientos Quetzales Cuando llegué A mi casa Revisé la ofrenda Que me dio Cuantos creen Que ella me dio Veinte Quetzales Me dio veinte Y cuanto le dio Doscientos Como convertirlo Poco En mucho Principio Que hay que poner En práctica Dar Ya Entonces por eso Le digo Yo le estoy dando La clave ahorita Como es sembrar En buena tierra Avancemos Porque el tiempo Se nos fue Como sembrar En buena tierra Número uno Invirtamos En la obra De Dios ¿Querés tener Una solvencia Financiera Cahuasco Abundancia Económicamente Aunque Porque cuando Dios Te bendice No necesariamente Tienes que ir A la ciudad No necesariamente Tienes que ir A Estados Unidos Aquí Aquí Diga conmigo Aquí Y no Cuyo Dios 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 Si Si Cata O Cacolo Y Capu En Cacero En Catenem Bendecir En La ciudad Y en Él Acá Escubir De Dios Solo En la ciudad Solo En Estados Unidos No 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 Dice En La ciudad Y en El campo Pero Chiná Invertir Para la Obra De Dios Cuando el Pastor Cutá Ofrenda Para Para el Templo Chía Chlal Necesitamos Una ofrenda Para la Obra De Dios Cuántos miembros Hay aquí Somos Doscientos Bueno Y necesitamos Invertir Cuarenta Mil Entonces Somos Doscientos Taca Doscientos Cada Uno Por Favor Qué Vas A Decir Qué Vas A Decir En Ya Qué Vas A Responder Hermana Qué Va Responder Usted El Pastor Dice Necesito Doscientos Que Es Para La Obra Qué Va Decir Usted Qué Va Decir Usted Hermana Hermana Cuidado Doscientos Pastores Ahí Está El Problema Señores Queremos Bendición Pero No Queremos Invertir No Queremos Sembrar En Buena Tierra Ah Callate Para La Obra De Dios Ah Pero Está Sembrando Entre Espinos Algunos No No Dan Para La Obra De Dios Pero Tienen Cable Ah Callate Para La Obra Pero Cable 60 Internet 250 Mensual Está Sembrando Entre Espinos Porque Internet Usted Dios Dios Su Kabil Tele Visión Su Kabil Dios No Que Solo No Ve El Kabil No Para Pagar Tu No No Si Tienes Está Sembrando Entre Espinos Y Grach Que Entra Espaldar La Obra Dios Pero Hay Hermanos Que Tienen Amantes Para 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 Obra No Hay Los Solteros Algunos Solteros Va Es Un Soltero Que Se Está Quieto Y Que No Necesite Mujer Pero Los Solteros Que Hacen Que Hace Para La Obra Dios Pero Yo Tengo Que Hablar Claro Tal Es Hay Solteros Que Se Van A Casa De Prostitutas Bueno Nena Cuanto Mama Ya Sabes Como Ya Es Cliente Pero No 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 Descontas Ya Soy Cliente Toda La Vida Te Pago Cien Cincuenta Hombre No Solo Cien Papá Ya Sabes Cómo Te Trato Y Aunque Se Rían Hermanos Ahí Están Dando Y Para La Obra No Hay Por Eso Es Que Estamos O Están Fracasado Algunos Porque No Invierten Para La Obra De Dios En Estados Unidos Cuántos Varones Han Ido Solo Para Embriagarse Solo Para Drogarse Solo Para Andar Con Mujer Y Mujer Y Mujer Y Mujer Están Sembrando Porque Dice La Parábola Del Sembrador Y La Tercera Parte Cayó Entre Espino Y Esto Significa Que Los Afanes De Esta Vida Los Placeres Y Cuáles Son Los Placeres El Pecado Están Están Sembrando Entre Espinos Pero Sembrar En Buena Tierra Implica Invertir Para La Obra De Dios Para Invertir En La Casa De Dios Para Construir Templo Para Comprar Flores Para Comprar Hacía Chia Para La Obra De Dios Porque Si usted Lee Pero No Ahorita Sino En Su Casa Segunda De Crónicas Capítulo 7 Verso 11 Y Terminó La Casa Salomón Terminó La Casa De Jehová Y La Casa Suya Y Dice Una Palabra Que Me Llena De Bendición Y Fue Prosperado Terminó La Casa De Dios Terminó De Construir Todo Su Dinero Lo Invertió Ahí Y Cuando Terminó Que Pasó Fue Prosperado Veinte Años Después No Construyó Un Cuarto No Construyó Una Casa Sino Construyó Ciudades Que Construyó Todos Sabemos Que Construir Un Cuarto Lleva Dinero Si O No Construir Una Casa Más Pero Señores Construir Una Ciudad Más Y Ciudades Mucho Más Pero Dice Que Salomón Fue Prosperado ¿Y por qué? Porque Sembró En Buena Tierra Yo Sé Que Aquí Hay Hermanos Que Tienen Testimonio El Comprar Algo Material Pero Mejor Lo Invertir Para La Obra De Dios Necesito Comprar Instrumentos Y Lo Invertí Después De Invertir Bueno Voy A Juntar Otro Poco Y Vamos A Comprar Lo Que Deseamos Que Si Salió El Terreno Para La Iglesia Todo Mi Dinero Lo Invertí Hermanos Desde Que Sembré Ahí Dios Empezó A Bendecirme Hasta La Fecha Hermanos Ahorita Yo Ya Llené Agenda Para El Otro Año Hasta No He Podido Cubrir Algunos Y Yo Quiero Recomendar Algunos No Ese No Quichachue De Plano Que Es No Siembra Porque Cuando Acá Sembrar Dios Te Bendice Vaya Sembrar E Invertir En La Obra De Dios Número Uno Número Dos Hay Que Invertir En Los Siervos De Dios ¿Dónde Está Diezman Los Hermanos Contigo Que Que Diezmo Chave No Bueno No Si Como Está La Cosa Le Preguntamos Al Pastor Diezman Los Hermanos Hermanos Pastor Que Que Diezmo No 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 Puede Ser Hombre Si Ahora Diezmo Si Era Pastor Ah No Voy Chate Dios Ahí Si Pero Si No 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 Es Que Nosotros Somos Siervos De Dios Y Estamos Trabajando En Esta Obra Estamos Alimentando A ese Rebaño Estamos Atendiendo A ese Rebaño Y tu Deber Es Respaldar El Ministerio Pastoral Aunque Otros Estén En Contra Pero Bíblicamente Tienes Que Respaldar A este Siervo Caguá Al recibir Bendición Sembra En Buena Tierra H El Siervo Pastor En Diez Morri Chocche Pastor Una Ofrenda H Porque En La Biblia Encuentro Yo A una Mujer Segunda Reyes Capítulo 4 Una Mujer De Sunem Que Dice Que Eliseo Pasaba Por Ahí Y Le decía Siervo Dios Siempre Con Invitar Y Dice Que Cuando Dice Que De Veras Bendición Siervo Siervo Bendición Ah, hasta el liceo Siempre Hasta su techo van a ir un cuarto Hasta su una moblar Entonces Una necesidad Ella tiene una necesidad ¿Qué necesidad? Ella está casada Pero nunca ha tenido hijos ¿Cuánto tiempo llevas a estar casada? Años Y no tenés familia, no Pues mirale hijo, dentro de un año Vas a chinear Y la mujer, algo increíble Ay, siervo, no se burle No me estoy burlando Soy un siervo de Dios Y yo voy a orar a Dios Para que Dios te bendiga Para que Dios te dé Por cuanto, mira, me das de comer Te voy a bendecir Sembrando En buena tierra Hermano Haci un siervo de Dios En serio Dale al siervo Yo recuerdo antes Cuando chinear mensajes Que dice que cuando Un siervo de Dios Bendición Todos los siervos de Dios Hermano Mábejna veinticinco Hermano Mábejna cincuenta Pastor Hermana profeta Mábejna cincuenta Un hermano de por ahí No quiero decir el nombre Estábamos ahí Me dice Hermano Yo solo un culto Voy a ver y me voy Vení para acá Un siervo de Dios Y yo voy a orar a 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 Dios Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Tras Y esto que es una ofrenda Una pequeña ofrenda Entonces para ellos ¿Cuál será la gran ofrenda? Lo que yo hice con los siervos A mí me lo están haciendo Fui a la población de Chichi Terminé de predicar Y una hermana me dice Pastor Cuando se vaya Ahí se despide de mí Porque le quiero bendecir Vaya Y a mí se me había olvidado Ay, la hermana Hermana Dios Te cojo un hermano Que me acompaña No mi primo Sino otro hermano Ah, mira Fulano Te cojo un hermano 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 ¿Por qué estás reaccionando así? Ay, Dios es injusto El pastor ¿Por qué? ¿Cómo es eso que tú tenés Otros nargiles Si Otros nargiles Un traje a casa Un reloj a casa ¿Y quién le será Que me llaman Que Un reloj a la leche Y si Por Ya sin playera En casa Tengo Otra Viaja Depende Si has sembrado En buena tierra Es que hermano Si has sembrado Si le das al siervo Ay, Dios Hay bendición Dale a los siervos Dale al pastor Juan Dale al hermano Isaías Y no es que él les diga Lloren hermanos No Cuando con bendición de Dios Tú no tienes que exigir Ni demandar a los hermanos Que lloren Tú agarras el micrófono Empiezas a ministrar Y si Dios te respalda Haces que los hermanos lloran Ah Pues si Haces que recibir Entonces Haces que recibir Bendición Entonces Hace pues Hace que ya Marta Verá Haces que cantar Haces que recibir Haces que recibir Más hermana Martita Venga Haces que Haces que recibir Que dices No Haces que decir Señor Da bendecir Tu Hijo Dices ¿Quién soy yo Señor para recibir esto? No es un hombre útil Señor que entró las ventanas de los cielos y no derramar bendición sobre su vida Señor, no bendecir del norte, del sur, del este y del oeste y si vinculó el Señor que entró los ángeles del cielo ¿Para qué esta persona se va a bendecir? No bendecir un matrimonio en el cual, ah, la puente que yo ven por eso, ah, que pedir bendición pero hay que darle al cielo de Dios Yo no mantengo vagos huevones esos pastores son huevones no quieren trabajar mantenidos este, sin vergüenza todo lo que les dicen ¿Cómo están? Hermanos están maldecidos porque Dios le dijo a Abraham al que te bendiga yo lo voy a bendecir al que te maldiga yo lo voy a maldecir es bíblico, va Número 3 ya voy a terminar sembrando en buena tierra Número 3 tengo que invertir en mi familia Dios bendiga a este hombre la Biblia dice que son 70, 80 pero yo le digo a Dios que le dé 100 años Usted no merece vivir me está aguantando me está haciendo aguantar hambre ese no vale la pena tenerlo pero cuando 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 Sembrando en buena tierra No solo la esposa ¿Y dónde quedan los padres? ¿Dónde quedan los papás? No sé la cazuca chuch Cazuca ajau No sé la natel Ajau, rachucha Oye, guatemala Campero, mcdonald, burger king, taco bell Que Oakland, que miraflores Que no sé qué, que no sé cuándo Y es una mamá, es una papá Che, si no toma Yo estaba el juez en Chichi En Taksihrut, mamá, mamá Estoy aquí en Chichi, no sé, veniste Chichi No, papá, no me fixe Ah, tú, no se atleta, no Va, ¿quién cambiaste a ti, mamita? Ah, sí, me envojo, ¿quién cambiaste a ti? ¿Quién cambiaste a ti? ¿Quién cambiaste a ti? ¿Quién cambiaste a ti, mamá? ¿Quién creen ustedes que la señora Suyla Solo lo recibe así, no? Dios ¿Va a bendecir Juan? Ojalá que el otro año Los de Chujulimul Segundo Lo inviten otra vez Lan Chukayachirachuch Ijampá albón Ijampá este Iltomá De una vez Abandonado, papá El quinto mandamiento Honra a tu padre Y a tu madre ¿Para qué? Para que te vaya Bien No importa Aunque Y a tu madre Y a tu madre Porque Ay, ¿quién te va a bendecir? Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chukayachuch Mira, mamá Con mi padre Con mi mamá No te metas Yo decido dar Honrar a mis padres Sí, pero que no sé qué Que no sé cuándo No te metas Yo le doy Aló Pasor Hay que ser Para arriba Pasor Con el ministerio Enclat Esermano Aló Isaías Véngase Por favor Pastor Juan Véngase Enclat La iglesia Esa Enclat Cisla Y Enclat Hermano No te metas 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 Por supuesto Yo oro No te metas Si no te metas Van No te metas No te metas Enclat 2013 2018 estaba bueno orar por casas hermano pero eso viene porque lo que yo tengo una hermanita que es especial ella no ve bien creo que hermano tú lo vistes y me dice papá será que me dejas mi sentado que si tuve un sueño dice que yo yo miré a mi hermana que estaba ahí y yo la fui a traer vamos mamá le dije que si en mi camino yo encontraba billetes de a cien y yo recogía pero que encuentro tanto diete lo que yo siembro en ella lo recojo en otro lado hacelo sembrar a tus papás ay yo sé que papá chaclok sin kizak 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 por eso con maldición aunque chiquen kaya aunque chiquen kikinik nada en cambio han invertir en tus padres ay dios mío la ventana de los cielos se abre y para terminar invierte en la gente pobre chato tú vas al parque a lustrarte el zapato por favor a mí me molesta que algunos hermanos cuando van a lustrar el zapato así le dije a un colega allá por la zona 4 lustre le hice a mi paisano yo estaba ahí ¿cuánto cobrabo les? tres un quetzal vos hombre ya me daban ganas de agarrarlo a coscorrones este tipo siendo el licenciado y diciéndole a un lustrador un quetzal por el lustre cuando el como abogado notario un lustre debería dejarle 20 quetzales ¿no creen ustedes? o decirle mira ya almorzaste no vamos te invito a comer estábamos con uno de mis hijos en un lugar y entró un muchacho a vender discos nadie le compraba dije vení para acá sentate le dije te vamos a invitar a comer veí lo que querrás haz algo chudad te quedan un mi transmetro después una mi agua de la más grande después quiero cuatro tortillas bien tostadas este tipo dijo aprovecho porque si no no y le dimos de comer y todavía mi hijo me dice papá este se mandó a lo invitar se mandó dejalo mi hijo le dije hermano yo le di a él al rato me llama alguien ahí venís a cenar invitación de parte de alguien escogé donde querés ir a comer cheshu y me acordé de aquel yo le di esto volvió ponte de pie sembrando ¿cuántos quieren sembrar en buena tierra? sembremos en buena tierra ¿cómo sembrar en buena tierra? en la obra de Dios sembremos con los siervos sembremos con la familia sembremos con gente necesitada y te vas a dar cuenta de la bendición que vendrá sobre tu vida vamos a orar por la palabra vamos a orar por los hermanos que dieron sus ofrendas que dieron sus colaboraciones quiero que sepan que Dios no se queda con nada inclina tu rostro amado Dios muchas gracias gracias papito lindo hemos compartido tu palabra y nos has enseñado que para prosperar económicamente Señor tenemos que sembrar en buena tierra tu palabra dice hará vuestra tierra y no sembréis entre espinos cuántos varones cuántas mujeres están sembrando entre espinos y por eso es de que no miran resultados positivos Señor en su área material pero en esta noche Señor hemos aprendido que debemos de sembrar en buena tierra Padre yo bendigo a mis hermanos que colaboraron económicamente para esta actividad esos varones esas mujeres que están en los diferentes estados de Norteamérica Señor oro para que tengan estabilidad espiritual oro para que tengan estabilidad laboral oro Señor para que cuides a su familia oro Señor para que ellos regresen bendecidos Padre esos varones que están en Guatemala o en algún departamento de Guatemala que mandaron su grano de arena para esta fiesta Señor se van a bendecir papá mis hermanos y cobran que se quieren aportar Señor para esta fiesta se van a bendecir papá se van a prosperar económicamente Señor yo sé que tú no te quedas con nada tú Señor eterno lo devuelves al doble tres veces cuatro veces cinco veces más porque tú no te quedas con nada Señor mira que el varón que le está dando mal uso al dinero que hoy pueda arrepentirse y que hoy Señor eterno maneje de una manera sabia de una manera inteligente el dinero que le has dado y que aprenda a sembrar en buena tierra para que ellos puedan ver una cosecha abundante Señor muchas gracias Señor por tu palabra te damos toda la honra te damos toda la gloria a Jesús muchas gracias Señor amén buenas noches a todos Dios les bendiga serán una próxima oportunidad muchas gracias hermanos vengan los aplausos a esta hermosa noche mis hermanos por la bendita palabra del Señor en este momento hermanos amén están contentos todavía hermanos están contentos todavía donde están los alegres voy a levantar amén cuantos quieren seguir cantando todavía hermanos adelante hermanos solista solamita en este en este momento viene a cantar con nosotros en esta hermosa noche deis deis